Buenas tardes, hoy es el segundo día del reto Pirámide Musical de Cantos Católicos. Somos el Ministerio Éxodo de Orizaba. Y, bueno, el siguiente canto es un canto muy especial para nosotros, que es de la autoridad del Grupo Betsaida. Muy especial porque lo dedicamos mucho cuando estamos en la comunión, y más cuando vamos con las chicas de 15 años. Es algo que nos ha ayudado mucho a profundizar en la Sagrada Eucaristía el momento de la comunión. En esta tarde, pues bueno, esperamos que logre transmitir eso, eso que queremos transmitir, que Jesús e Eucaristía es lo más importante, y el momento íntimo del alma con Jesús e Eucaristía. Este canto es un milagro de amor del Grupo Betsaida. Jesús, aquí presente en forma real, Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, lleno de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí.